Lo hice Muy bien Lo hiciste, lo hiciste Lo hiciste Lo hiciste muy bien, muy bien Justo así tengo que decírselo Lo hice muy bien ¿Qué pasa si no puedo? ¿Y si entro en pánico? ¿Qué hago si algo pasa? ¿Y si no puedo? No puedo Tengo fiebre Está subiendo Mis pupilas No, tranquilo Tú puedes, tú Puedes hacerlo Puedo hacerlo, sí, yo puedo Puedo hacerlo, yo puedo ¡Nestley! Así es, yo puedo Puedo hacerlo, yo puedo ¿Ali? ¿No te habías ido? ¿Y esto? ¿Es para Betul? Nazli, yo ¿Estás bien? Nazli, a mí A mí me quieren, ¿verdad? Claro que sí Pero a ti Te gustan cosas que a nadie más ¿De qué estás hablando? ¿Tienes fiebre? Te estás sonrojando ¡Anazli! Está bien Lo siento, perdón Nazli La verdad Es para ¡Alto! Detente No, de acuerdo Pero por favor No, no lo digas Todavía no estoy lista Por favor Me gusta si quiero Que seas mi novia, Nazli Discúlpame Discúlpame Lo siento Olvida lo que dije Por favor Olvídalo No dije nada Olvídalo Olvídalo No puedo hacerlo No puedo hacerlo otra vez ¿Qué hice? No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Qué son los детей? ¿Qué son los considerables? No veo No 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 ¿Qué pasa? Ali, ¿estás ahí? No puedes haberte ido. Acabas de despertar. Por favor, no me evites. Hablemos. Abre la puerta. Lo que pasa es que... Tengo mucho miedo. Por favor, entiéndeme. Ábreme la puerta. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Me arrebataste el sueño, Betul. No has despertado. Y yo no concilio el sueño. Lo hice. Cumplí mi promesa. Le dije a Nazli lo que siento. Pero salió mal. No puedo mirarla a la cara. Tengo miedo de lo que dirá. Despierta. Anda, despierta. Hazlo y dime qué hacer, por favor. Doctor Ferman. Doctor Ferman. Hoy abriremos el sector. Será un completo desastre. Lo sabes, ¿verdad? Sí, transferí empleados de otros departamentos. Lástima que no tenemos un Ferman para cada sector. Dime, ¿qué harías sin mi, Belis? Digo, si me pasara algo malo, ¿qué harías? No es nada gracioso, Ferman. No vuelvas a decir eso ni en broma. Buenos días. Alí, vaya susto. Sabes que no puede empezar el día sin ti. Buenos días. Dime, ¿qué pasa? ¿Puedo trabajar hoy en urgencias? ¿Por qué? ¿Alí? Es que... ¿Qué? ¿Por qué, Alí? Será mejor que no esté en el consultorio. Por favor, señor. ¿Puedo cambiarme? Creo que sería bueno. Ya transferí a la mayoría de ellos al sector nuevo. Puede que necesiten a otros. Está bien. Ya que necesitan un médico, entonces estaré contigo. Cancelé mi agenda para cuidar de Betul hoy, pero está estabilizada. De todos modos, hay que estar alerta. Prepárate, te veré en urgencias. Muchas gracias. Por favor, ya deja de quejarte. ¿Y qué quieres que haga? Otros tomarán nuevos casos y yo estaré aburrido en el sector nuevo. Pero no te tocará estar ahí tú solo. ¿Por qué? Hablé con la señorita Belis para que me transfiera allí. ¡Eres encantadora! No podía perder la oportunidad de molestarte. Ya sabes. Moléstame todo lo que quieras. ¡Señor Demir! Mehmet, ¿qué haces aquí? ¿Papá? ¿Le pasó algo malo a mamá? No, no. No le ha pasado nada. Está bien. Quise venir a verte. ¿Cómo estás, hijo? Espera. ¿Qué te pasa? No entiendo nada. Estuviste fuera por años y ahora me recuerdas? No puedo extrañar a mi hijo. ¿Podemos beber un té? ¿Un té? Nosotros. Si eso quieres, tendrás... Tendrás que esperar. Hoy comienzo a trabajar en un nuevo sector. No tengo tiempo. Lo siento. ¡Esperaré! No me iré de aquí sin que hablemos. Fuiste bastante cruel. Se lo merece. Ya te he dicho qué clase de tipo es. No dije que lo perdones. Solo me pregunto por qué ha venido a verte. Sí, pero eso no me interesa. Como ha venido, se irá. Yo lo único que quiero es trabajar en paz. En este sector. Una maravilla. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video. Ojalá hubieras deseado otra cosa. Doctor, ya me ocupé de los pacientes. El diagnóstico del número 6 es correcto. Pedí una tomografía del número 8, ya que la otitis puede ser un signo de meningioma. El catéter del número 9 estaba en un ángulo de 18 grados. Lo subí a 35 grados porque las lesiones de cuello estadísticamente... ¿Y ese ruido? ¿Usted también lo oye? No. Está zumbando. Nazmi. Ali, ¿estás bien? Señor, dos ambulancias vienen en camino. Es urgente. Concéntrate, tenemos dos emergencias. Vamos. Sí, ¿qué pasa? Paren, paren. ¿Qué tiene? Hombre de unos 30 años. Lo encontraron sin respuesta en el aeropuerto. Lo estabilizamos allí, pero la saturación sigue muy baja. Respirando con dificultad. Necesitamos más personal. Todos están en el sector nuevo, señor. Llévenlo al 2, rápido. Ali, ¿estás conmigo? Ajá, sí. Bien. Vengan, vengan. Listo, bien. ¿Qué tiene? Ayfer, mujer, 36 años. Se desmayó en la zona de equipaje. ¿Ambos vinieron del aeropuerto? Es época de vacaciones. Todos viajan. Tiene un sarpullido en la pierna. Se queja del dolor en el pecho y falta de aire. La fiebre es de 37 grados y medio. Eh, señora, ¿su vuelo fue demasiado largo? Ajá, desde Malasia. Inmovilización, edema, erupción, dolor de pecho, falta de aliento, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar. Estuvo sentada mucho tiempo. Tiene una trombosis venosa profunda. Eso explica el sarpullido y la fiebre. Una parte del coágulo debe estar en el pulmón y eso explica el dolor en el pecho. Embolia pulmonar. Buen trabajo. Señor, ¿no hay pulso otra vez? Llévela a la 3. Ya vuelvo. Ali, ven conmigo. Rápido, rápido, rápido. Muévete. Desfibrilador ahora. Cargando. Tres, dos, uno. ¡Despejen! ¿Volvió? Tiene pulso. Tenemos que intubarlo ahora. Sus pulmones están demasiado duros. Leningoscopio. Tubo de intubación del 7 y medio. Tubo de intubación del 7 y medio. Tráelo, tráelo. Deprisa. Ábrelo. Vamos, funciona. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Ali! Anticoagulación. Dale 5,000 unidades de heparina. Hazlo rápido. Listo. Veamos cómo va. Muy bien. 5,000 de heparina. Temperatura 33 grados. Quítate. Déjamelo a mí. Puede ser síndrome de dificultad respiratoria por neumonía. Una radiografía de tórax. Rápido. Lo perdemos. Sus pulmones están fallando. Ventilación controlada por volumen. Le voy a dar epinefrina. Ahora. Saturación de 94. El dolor en el pecho debió bajar. Sí, me siento mucho mejor. Perfecto. ¡Ali! Ali, puede que tenga una trombosis. Coloca el catéter. Está bien. Catéter, ahora. Vibrilación ventricular. 300 miligramos de amiodarona. Muévanse rápido. Dámelo. Bien, toma. Llévate esto. Asistolia. Todavía no responde. Lo perdemos de nuevo. El corazón y el cerebro están sin oxígeno. Es suficiente. Déjalo. Hora de muerte. 10 con 30. Dermatitis de contacto. Zodiasis. Eczema vesicular. ¿Conoce a este señor? ¿Conoce a este señor? Sí, estábamos en el mismo avión. Tiene eczema vesicular en el cuello. Sea cual sea, la infección de la que murió él. Esta señora también la tiene. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Aihankol Yakulu, 41 años. Tiene leucemia. Recibirá médula ósea de su padre. ¿Dónde están los demás? Demir está aquí. No. ¿Dónde están? ¿Dónde está Lee? ¿No fue al sector nuevo o sí? ¿Qué pasa, Nasli? ¿No quieres trabajar conmigo? No quise decir eso. Bien, toma esto. Vamos a ver al paciente. Hola, señora Ehan. Mañana haremos el procedimiento. Aplicaremos quimioterapia y la radioterapia de cuerpo entero. Porque mi médula produce leucemia. Quitará mis células madre dañadas y las va a reemplazar. Lo sé de memoria. No tiene que explicarlo, gracias. Su padre es candidato para la donación de médula. ¿Mi papá? Prefiero que no lo llame así. He visto a ese tipo en 35 años. Tenía cinco años cuando nos abandonó. Ahora puede que me salve, sí, pero... Ese hombre no es mi padre. Señor Ehan, ¿qué pasa? El dolor ha aumentado estos días. Problemas de leucemia, ya sabe. ¿Solo lo siente en esta zona? Se extiende por mi brazo, a mi cuello y a mi pecho. No es por la leucemia. Está sufriendo un infarto. ¿Un infarto, dice? ¿Sin síntomas? Hay de muchos tipos. Nasli, comenzaremos la irradiación. Avisa a oncología. Llama al donante y dile que venga. Adelantaré el tratamiento. Ve. Sí, doctor. Pero, ¿de qué puede servir la radiación? Esté tranquilo. La obstrucción se debe probablemente a un exceso de glóbulos blancos. La mejor forma de estabilizar su corazón es tratando su leucemia. Pero... Señor Ehan, no se preocupe. Todo va a estar bien. Haremos todo según el plan. Pero solo un día antes, ¿de acuerdo? Ahora inhale profundo. ¿Mi sultana? Dímelo. ¿Qué puntaje le das a mi trabajo? Por mi astucia. Ya sabes. Cinco. Hablo de uno a cien. Vamos, dime qué puntaje. Cinco otra vez. Disculpa, pero te diré que te equivocas. Porque, mientras los demás trabajaban en urgencias y en el sector nuevo, ¿sabes lo que hice? ¿Qué hiciste? Convencí al doctor Tanju de que debería hacer un control de inventario y quedarme aquí, ¿sabes? Con mi bella sultana. ¿Qué tal? Estoy impactada. ¿Qué haríamos sin ti, nuestro héroe? No lo sé. Ser un profesional implica no van a gloriarte a ti mismo. Tenlo en mente, puede ser útil. Sí, cómo no. Contesta. ¿Cirugía? No me digas. Claro. Señor héroe, te llaman a urgencias, cariño. ¿Justo ahora? Ajá, justo ahora. ¿Hablas en serio? Claro que sí. Un profesional no se queja, tenlo en mente. ¿Por qué está llorando? Lo que mató a ese tipo me matará a mí, ¿verdad? Señora, cálmese. Todavía no lo hemos confirmado, pero ¿tuvo alguna molestia antes de subir al avión? No, empezó apenas bajé. Dígame, ¿estabas sentada cerca de ese señor? Es decir, ¿estuvieron en contacto? No, estaba cinco o seis filas delante de mí. Doctor, el virus se transmite por aire. Sí, entonces... Todos los pasajeros pueden estar infectados. Hicimos un buen trabajo, pero ahora es un desastre. Necesitaremos más personal. Así parece, doctor. ¿Dime, Farman? Hola, doctor. Llegaron dos pasajeros de un avión desde Malasia y uno de ellos murió. Creo que es una enfermedad contagiosa. Se contagiaron en Malasia o se contagiaron estando aquí. Le pregunté a la que sigue con vida. Estaban bien antes de subir al avión. Tuvimos contacto con ellos. Necesitamos una cuarentena ahora. ¿Viste cuánta gente tenemos? Quiero que se queden en este sector. Quiero que todos reciban la atención necesaria, ¿bueno? Sí. Farman, está repleto de gente en el sector nuevo. No puedo causar un rabuelo sin estar seguro. Llamaré al Ministerio de Salud ahora y daré aviso. Manténme informado de todo, ¿de acuerdo? Ah, Farman. Protégete, por favor, por si acaso. ¿Quién está trabajando contigo? Vale. Está bien, me encargaré de dar aviso. De acuerdo, señor. Bolín, ve a mi oficina. Belis, tengo algo que hacer. Iré a mi oficina. Está bien, doctor. ¿Puedes darme el expediente del paciente? Ay, gracias. Necesito saber que lo trajo aquí. Dígame, ¿qué tiene? ¿No me escucha? Señor, por favor, respóndame. ¿Por qué vino? ¿No le pasa algo? Señor, ¿qué le pasa? Tu padre sigue esperando. Señor, ¿por qué vino? ¿Tiene dolor? ¿Dónde le duele? Señor, ¿puede huirme? Doctor, ¿podemos hablar un poco? Sí. Escucha. No quiero entrometerme, pero ha esperado mucho tiempo. ¿No te preguntas a qué vino? Escúchalo. Acelia, estoy trabajando aquí. ¿Me entiendes? Ahora, por favor, lleva a este señor a análisis de sangre. Debe tener alguna infección, pero no sabemos dónde. Por favor, llama al siguiente paciente. Gracias. Venga, señor. Vamos. Aizun, ¿puedes venir? Análisis de sangre por infección. ¿De acuerdo? Llévalo. Gracias. Lo siento, lo haré esperar unos minutos, ¿de acuerdo? Disculpe. ¿Señor? Adelante. Siguiente. Lo espera el doctor. Entre. Entre, entre. Dígame, ¿qué lo trae aquí? Quiero hablar con mi hijo. Escucha, no sé qué estás buscando, pero ahora estoy muy ocupado. ¿No lo ves? Llama a tu amigo, el doctor Tanju. Puedes tomar un té con él. Deja de vagar como alma en pena. Demir. Sé que estás muy enojado, pero un padre tiene derecho a hablar con su hijo, ¿verdad? No. Los demás sí, tú no. ¿De acuerdo? Estoy ocupado, ahora vete. Te esperaré afuera. Hablaremos cuando acabe tu turno. Sí, espera abajo. Tengo que trabajar. Está bien. Estaré esperando abajo. Perfecto. Es muy amable. No es para nada, como tú me dijiste. ¡Acelia! No te atrevas a entrometerte. No sé si estabas soñando con un lindo reencuentro o si quizás quieres ganarte el favor de tu suegro, pero déjame decirte algo. No lo tendrás. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Ya basta. Ya basta. El siguiente. Necesitaremos que esté aquí para el trasplante. No, no, no se preocupe. No pasó nada a extremo. Acabamos de adelantar la cirugía. Solo eso. Eh, de acuerdo, lo esperamos. Olen, ¿has visto a Eli hoy? Llegó temprano. Está en urgencias con el Dr. Ferman. Oh, eres la mejor. Llevo buscándolo toda la mañana. Eh, oye, ¿puedes llamar a Oncología por mí? Le aplicarán radio y quimioterapia al señor Aihan. Iré a ver cómo está Eli, ¿de acuerdo? ¿Está bien? No puedes. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Nasli, la sala de urgencias está en cuarentena. Los pasajeros de un vuelo se han contagiado. ¿Cuarentena? Lo sé, Ganesh también está ahí. Me volveré loca. ¿Y si hay una pandemia? Nasli, ¿a dónde vas? A urgencias. ¿De qué hablas? Te dije que podría haber una pandemia. ¿Estás loca? ¿Pero por qué yo? Entre todos los enfermeros, ¿por qué yo? Sí, claro. ¿Selim? ¿Ganesh? ¿Fuiste tú quien hizo que me llamaran? De ninguna manera. Soy tu amigo de toda la vida. Dime la verdad. Lo prometo. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Hasta luego, nos vemos. Si viene por tu culpa, ¿lo pagarás? No voy a pagar nada. Ya lo verás. Me quieres como un hermano. ¿Por qué tú? Oye, pero... Soy un poco anticuada. Quería que mi bebé tuviera una cuna. Mi esposo dijo que haría una cuna si le digo el sexo del bebé, pero quería que fuera una sorpresa. En fin, me lastimé haciendo una cuna. No es nada serio, pero quiero estar seguro de que no se infecte su herida. Además, debemos revisar sus nervios, ya que no podrá mecer una cuna si sufrieron algún daño. Tienes razón. Eh, vuelvo enseguida. Kubra, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está mi hermana? ¿Está durmiendo? ¿Está comiendo? Sé que ocultas algo. ¿Dónde está mi hermana? Acaba de salir de cirugía. Tú debes descansar. No debes estar aquí. Respóndeme entonces, ¿qué fue lo que le pasó? Tu hermana. Tu hermana. Tu hermana. Espere, espere, por favor. Espere, espere. Ali. ¿Puede acompañarme? ¿Qué pasa? Acompáñeme. Venga, ve, ve. Él se infectó. ¿Cómo dices? Muestre su cuello. Muéstreselo. Ali puede ser cualquier cosa. Tal vez lo tuvo antes. No, no, no lo tuvo. Lo habría notado. Puede ser. Tenía mi mascarilla, mis guantes. No puedo estar infectado. ¿Alguna vez se quitó la mascarilla? Aunque sea un segundo. Intenta recordar. ¿Alguna vez te la quitaste? Las enfermedades se propagan por aire. Doctor, la señora Eifer está muriendo. La saturación de oxígeno disminuyó. Dale otra dosis de metilprendizona ahora. Ven conmigo. Selim. Tú sabes lo serio que es esto. Y también sabes lo que debes hacer. Selim. Bien. Vamos. Volveremos enseguida. ¿Has visto a Ali? Estaba por aquí hace un momento. ¿Cubra? ¿Deberías estar en tu cama en reposo? No, necesito estar con mi hermana. Solo eso. Dime, ¿te duele? Eso no es importante. Me dijeron que caminara después de la cirugía, así que aquí estoy. Acompáñame. Vamos a la cama. Por favor, vamos. Mi hermana. Está bien, lo sé. Acabas de salir de cirugía, cariño. Con calma, no te canses. Ven. Acuéstate. Despacio. Vamos. Por favor, lléveme con mi hermana. Está bien, lo haré. Acuéstate. ¿Has ido al baño luego de la cirugía? No. Puede haber una fuga. Enfermera, haga una tomografía de la paciente. Eh, y avisa a los otros departamentos que ella está aquí. Betul. Tranquila, ya verás a tu hermana. Primero nos aseguraremos de que estés bien, ¿de acuerdo? No funciona. Muévanse. Munez, cárgalo. Listo. ¡Despejen! Sigue, continúa. Rápido, Gunez. Cárgalo. Listo. ¡Despejen! Otra vez. No paren. No se detengan. Gunez. Otra vez. ¡Cárgalo! Listo. Ali, basta. Ali. Ya le dimos seis cargas. Le has dado el mensaje a su corazón por minutos. No dejan de morir. Su amigo es el que sigue. ¿Qué pasa? ¿Ali? ¿Ali? ¿Viniste aquí solo para evitarme? ¿Ali, pueden establecer cuarentena aquí? Es muy peligroso. ¿Qué haces aquí? Por favor, háblame. Ya lo hice. Anoche. Por primera vez, miré a alguien a los ojos y le pregunté algo. Así es, lo hiciste. ¿Pero no respondiste? Es que no pude. ¿Qué debo hacer ahora? No me evites. Ya lo intenté. Y no funcionó. Bueno, no lo haré. Está bien. No debiste venir aquí. Cuando supe que estabas aquí, yo... ¿Nasli? ¿Doctor? ¿Qué haces aquí? Es que... ¿Qué? No hay tiempo para esto. Vengan rápido, ahora. Gunesh, Mert, Seren, vengan de inmediato. Hablé con el Dr. Adil. Estamos bajo cuarentena de bajo nivel. Ya no puedes salir de este lugar, Nasli. Además, dime, ¿por qué viniste a urgencias? La reunión de la junta directiva se está llevando a cabo. Hay que esperar su decisión final. Por ahora, solo podemos transferir las ambulancias disponibles a diferentes cuarteles y cerrar todas las entradas. No admitiremos pacientes nuevos. No entrará nadie por ningún motivo. Les diremos que estamos completos. ¿Quedó claro? ¿Y los pacientes que serán dados de alta? No pueden ir a ninguna parte. Los retendremos. Doctor. Dime. ¿Qué hay de Selim? ¿Qué le pasará? Irá a aislamiento. El siguiente síntoma es fiebre. Mantendremos los ojos abiertos y observaremos cualquier cambio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Siempre almuerzo a la una. Ahora es la una quince. Ali, romperás tu rutina. La prioridad son los pacientes. Hasta tener la decisión de la junta, guardaremos silencio. No vamos a crear pánico. Vayan a sus lugares. Rápido, vamos. Ahora. Enfermero Gonesh. Doctor Ferman. Doctor Ali. Nombraste a todo el hospital y a mí me dejaste afuera. Me rompiste el corazón. Señor Tanju Señor Tanju Es que tan viejo me veo ¿Lo dices en serio? No lo diré otra vez Señor Tanju Betula, estuviste 48 horas durmiendo Nos diste un gran susto Pero finalmente te recuperaste Ahora estás muy sana Tus signos vitales se ven normales ¿Dónde está mi hermana? ¿Cree que pueda verla? Lamentablemente no puedes todavía ¿Por qué? ¿Le pasó algo malo? No, 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 recuéstate, hazlo Recuéstate, perfecto Tu hermana está muy bien La cirugía salió muy bien, no te preocupes Pero si estuviera bien, estaría aquí conmigo Betul, ¿qué te dije, cariño? Escucha, tu hermana está muy bien La cirugía salió bien Mientras dormías aquí, ella ya se ha levantado Debe caminar para poder recuperarse No la interrumpamos ahora, ¿de acuerdo? Le avisaré en cuanto vuelva y entonces ella vendrá a verte ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Está bien Buena niña Déjame ir ahora o voy a gritar Doctor Ali, aquí está la tomografía Hay una fuga Pero yo me siento bien No, recuéstate, por favor, recuéstate Debes tomar antibióticos inmediatamente Al menos llévame a mi habitación No, no puedes irte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Bueno... Ali ¿Por qué? Eh... Bueno... Tu situación es delicada Así que tienes que quedarte en urgencias, ¿ok? Iré por medicina No te muevas Muchacho, deja que me vaya ahora No soy un paciente Solo vine por un café, nada más Señor, tiene que esperar ahí ¿De qué está hablando? ¿Todo esto por un café? Ahora me voy Señor, por favor, no haga una escena ¿Acaso sabe quién soy? Esperen, calma, calma Dígame, señor ¿Cuál es el problema? Estos hombres no me dejan salir Y yo no soy un paciente Solo vine a buscar un café mientras espero ¿Qué es lo que espera? A mi hijo Soy el padre de Demir Aldirmaz Soy el doctor Ferman Erjijit, por cierto Instructor de Demir Un placer, señor Me llamo Suleiman Yo quisiera decir lo mismo, pero... Por favor, dígame ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay un procedimiento importante en el hospital Por eso no lo podemos dejar salir ¿Oíste lo que dijo? Escuche, doctor Ferman Por favor, no insista, señor Suleiman No lo puedo dejar salir Solo llame a su hijo y avísele que usted se encuentra en el hospital No puedo Deje mi teléfono en el auto Está bien Por favor, llama y avisa al doctor Demir Que su padre lo está buscando Como usted diga, señor Que tenga buen día Siento que me aplastó un tren Me sentía mejor con el infarto Pues verá Como su condición era urgente Aplicamos leucoféresis, quimioterapia y radioterapia en conjunto Un cóctel Y de los malos Sí, pero será gracias a ese cóctel Que usted no tendrá otro infarto Y no sufrirá un derrame cerebral Pero tampoco tengo sistema inmune ¿Mi donante está en camino? ¿O me abandonará otra vez? Mi asistente lo llamó Iré a averiguar Señoritas ¿Dónde está Nazly? Le dije que llamara al donante Doctor, el donante está en camino Pero Nazly... Sí Bueno... Habla de una vez, mujer No te puedo esperar todo el día Nazly se ha ido a urgencia, señor ¿Quién le dio permiso? ¿Quién? Señor... Ella iba a ver a Lee Por eso... ¿Por eso no me avisaste? ¿Eso fue lo que pasó? Tengo un paciente grave Y tú me ocultaste esto Felicidades Gran trabajo Mujeres, están volviéndome loco Él tiene razón, Gulín Abajo es como un infierno ahora Nazly no debió bajar Le daré 10 unidades ¿Tampoco? Doctor Le estoy hablando, doctor Le estoy hablando, doctor Discúlpeme ¿Sí, doctor Adil? Muchacho ¿Qué está pasando ahí? ¿Estás bien? No pude almorzar Está bien, enviaré uno para ti Ali No te acercas a los pacientes sin tu mascarilla, ¿verdad, muchacho? No Me la estoy poniendo ¡Mi dosis, doctor! ¡Mi azúcar está baja! Ya tuvimos suficiente Al menos denos una explicación ¿Ali? Me tengo que ir Lo llamaré más tarde Espera un poco ¿Por qué nos tienen a todos esperando aquí? ¿Qué es lo que pasa? Como dice, perdón Ahora me toca a mí Doctor, diga algo ¿Qué está pasando en este hospital? Usted al menos está en una camilla Mi familia lleva horas esperando Necesita que la atiendan Dame paciencia, señor ¿Acaso hablo chino? Mi nivel de azúcar está bajo ¿Podría desmayarme? Por favor, doctor Tenga compasión con el resto de nosotros Mi tratamiento no ha terminado todavía Silencio Cálmense Está bien, señor Tranquilo Yo lo voy a atender No puedo creerlo Por favor Ya le dije que yo lo voy a atender Pase por allá Esto es un desastre ¿A dónde quiere que vaya? Por allá, señor Derecho al fondo Oiga, doctor ¿Hay otro doctor que me pueda ayudar aquí? Está bien Cálmese Cálmese Recuéstese, por favor Lo atenderé Recuéstese Eso es ¿Y bien? ¿Cómo estoy? Bien Estás perfecto No tienes fiebre, por fortuna Todo está bien Te sanarás ¿Sabes qué? Podríamos hacer juntos otra temporada de Hamlet ¿No crees? Bien Pero yo quiero ser Hamlet ¿Ah, sí? ¿Cómo vas a ser Hamlet, Silen? Con suerte serás el árbol cinco Siempre te lo he dicho Munech De verdad De verdad voy a morir No digas eso No digas eso ni de broma Pero los demás Murieron No estábamos preparados Ahora el Ministerio de Salud se está encargando No te preocupes Estarás bien Puede que ya hayan encontrado la cura Iré a preguntar ¿De acuerdo? Amigo No me dejes solo Voy a volver Deja de ser un llorón Ya vuelvo ¿De acuerdo? Doctor, doctor Selim tiene fiebre Y el zarpullido Se está extendiendo Calma, calma Podemos empezar a darle antivirales Le daremos oxígeno También piperacilina Y tasovactam Para poder combatir la infección ¿Está bien, Munech? Está bien Tranquilo Gracias, doctor Munech Lo siento mucho por tu amigo Haremos lo posible No te rindas ¿De acuerdo? Gracias, doctor No te rindas Enfermera Selby ¿Sabes lo grave que es la situación? La junta está en reunión El doctor Adil dice que nadie puede bajar Supongo que es grave No Incluso le hice bromas Porque tenía que ir a urgencias ¿Hablas de Munech, cariño? Pronto volverá Y te hará reír como siempre No puedes ¿Ves? Está llamando Contesta Pero espera Es Munech No le digas que estás preocupada Así evitarás que se ponga más nervioso De lo que debe De acuerdo ¿Gunech? Gulin Selim está muriendo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Del taller de teatro? ¿Tu amigo de infancia? Sí, así es El virus El virus lo infectó Ay, Gunech Querido No temas ¿De acuerdo? Tienes al doctor Fermán Y al doctor Ali Han salvado a mucha gente Y lo sabes, ¿verdad? No es tan simple, Sultana Esta vez Tampoco pueden ayudarlo ¿Qué pasó? Todos están muriendo aquí Gulin, ¿qué pasó? Cuéntame Me temo que perderemos otro paciente La salud del paramédico está empeorando ¿Cómo es posible? Estamos manteniendo Todas las medidas de seguridad posibles Pero esto se extiende Demasiado rápido, doctor Tenemos que tomar medidas extremas ¿Qué pasó? Está bien Estableceremos cuarentena de alto nivel Estaremos preparados Muchas gracias, doctor Nasli La cuarentena subió de nivel Por favor, avisa al personal Ustedes síganme Vamos Señores Necesito su atención Por favor Muy bien Les agradezco Todas las personas Que se encuentran en urgencias Desde este momento Están en cuarentena Por favor, escuchen Silencio ¿Pueden escucharme? Nos estamos enfrentando A una posible pandemia Esta enfermedad está en este hospital Y ya ha infectado A tres personas No 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 lo voy a permitir No nos puede retener A todos aquí Señor, por favor Escuchen Nadie podrá salir de este lugar Hasta que tengamos Tenemos la situación bajo control Espero que nadie más esté infectado Pero le daremos antivirales a todos Para poder evitar más contagios ¿Han entendido? Les traerán agua y comida Si alguien de aquí Tiene un programa especial de nutrición Avísenos Por ahora eso es todo ¿Qué quiere decir, doctor? ¿Que nos contagiaron aquí? ¿Vamos a morir? Ayuda, sáquenos de aquí Usted no lo entiende, doctor No puede tenernos aquí Con un virus tan peligroso Desatado Debo irme a casa Lo lamento, señor No puedo dejarlo salir Tendrá que esperar como todos Tranquilos, por favor Nadie aquí puede retenerme Me voy a casa ¡Fuera! Por favor Les pedimos a todos Que se calmen ¡Suélteme! ¡Déjenme salir! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Déjenme regresar a casa! ¡Cálmese! Señor, por favor Lo siento Pero nadie se irá De este lugar ¡Que quede claro! Levántenlo del suelo Por favor Precaución Zona de cuarentena ¡Gracias! 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 Precaución. Zona de cuarentena. Prohibido entrar. Solo personal autorizado. Doctor. Ah, Belis. Puse en cuarentena a urgencias. Llamé al Ministerio de Salud. Tomaron medidas inmediatamente. Actuaríamos de acuerdo con el protocolo. ¿Quién está ahí? Ali. Fairman. También el enfermero, Kunesh. Y Nazli. ¿Qué? ¿Y por qué fue? Fue a ver a Ali. Nuestros tres cirujanos están ahí. Genial. Y tengo una cirugía pendiente. Puedes llevarte a Demir. Está en el sector nuevo. Bien, lo sacaré de ahí. Tanju. Una cosa más. ¿Qué? Entonces, ¿me está diciendo que no sabía que es diabético? Sí, lo sabía. Pero, ¿qué podía hacer? Quería pisar la tierra. Es el doctor Tanju. Hola, señor. Demir, ¿qué pasa? ¿Te volviste loco? Disculpe, señor. ¿Por qué no me dijiste que el señor Suleiman vino? Señor. ¿Has hablado con tu padre? Señor, con el debido respeto, puede gritarme, golpearme o matarme si quiere. Pero le pido, por favor, no intervenga. Demir, tu papá está en cuarentena. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cuarentena? Han puesto en cuarentena urgencias. Tenemos una epidemia. Deja lo que sea que estés haciendo. Y ve a ver a tu padre. Luego vendrás conmigo. Tengo una cirugía. Y tú, tú me ayudarás. ¿Entendiste? Dale insulina antibiótico, se ingresa. Lo le mostraremos su pie a un especialista. Bueno, iré a urgencias y vuelvo. ¿Qué pasó? Nada, vuelvo enseguida. ¿Demir? ¿Demir? Contesta, Fermán. Contesta, por favor. Belis, estoy ocupado. Fermán, estoy preocupada. ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. ¿Cómo quieres que no me preocupe? No lo puedo evitar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me habías avisado? ¿Por qué no quise asustar a nadie sin estar 100% seguro? Fermán, es mi culpa. Yo te dije que fueras urgencias. Por favor, Belis, no digas eso. Soy doctor, esto es parte de mi trabajo. Fermán, ¿qué tan grave es? Por favor, quiero saber la verdad. Espero que los especialistas examinen los cuerpos. No puedo decir nada hasta que lo hagan, pero estamos encerrados por ahora. Belis, escucha, ve a hacer tu trabajo. ¿De acuerdo? No te preocupes por mí. Te envío besos. Ya me tengo que ir. Acompáñenme. Esto es muy grave. Ahora la paciente tiene una fuga anastomótica. Su vientre está duro como una roca. Podemos darle medicinas. No se puede arreglar con medicina. Hay que abrirla. ¿Cirugía? ¿En este lugar? No hay otra alternativa. Tenemos que pensar rápido. ¿Tienes alguna idea? Dalí, debes pensar en algo rápido. No tenemos tiempo. No podemos esperar más. Nastly, aumenta el goteo de intravenosa. Enseguida. Doctor, Selim no puede respirar. Sígueme. . Sígueme. Estoy bien. El café es muy malo. ¿Tienes tu inhalador? Dime, ¿por qué te metiste aquí? Vine por café. La máquina está aquí. Si supiera que vendrías, habría entrado igual. Bueno, aquí me tienes. Dime, ¿qué quieres? No me llamaste ni me enviaste un mensaje en años. ¿Por qué viniste ahora? Para disculparme. ¿Para disculparte? ¿Por qué harías eso? Cometí algunos errores mientras te criaba. Algunos niños son como canarios. Puedes criarlos en su jaula. Cuando llega el momento, abres la puerta. Se van volando, aunque uno no quiera. Pero algunos niños son como leones. Incluso si no quieres, rompen la jaula y se marchan. No supe cuál eras tú. No lo supe. Por eso te empujé. Y fue un error. Perdóname, hijo. Perdóname. Es fabuloso. Es genial. ¿Crees que ahora todo está olvidado, no? Todo quedó atrás. No te preocupaste por mí en años, papá. De acuerdo. Tienes razón. Pero quiero que sepas, hijo, que tuve mis razones. Mi padre me hizo lo mismo. Bravo, papá. Ese fue un discurso maravilloso. Acepto tus disculpas. Muchas gracias. No tienes que venir de nuevo. Tengo trabajo por hacer. Demir, hijo, espera un poco. ¡Te compraré este hospital! Nunca vas a cambiar, ¿ah? Solucionas todo con el maldito dinero. Bueno, ¿sabes qué? Lo que yo necesité de ti no lo puedes comprar. Hijo. Basta, escúchame. Da igual que de pronto te hayas dado cuenta de que me amas y te preocupas por mí, porque ya no me importas. Yo solamente quiero ser tu padre. Demasiado tarde. Escúchame, no sé por qué habrás venido, pero no forjarás ese lazo, porque fuiste tú quien lo cortó. ¿Entendiste? Para la próxima, escríbeme un mensaje. Cáncer pulmonar. Me estoy muriendo. Cáncer pulmonar. Etapa cuatro. Escúchame, no quiero que hagas nada por tu cuenta. ¿Me entendiste? No, ya basta. ¿No me escuchaste? Dije que estoy trabajando en eso. Yo me encargo. ¿Qué medios? No, 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 no estamos listos. No podemos dar ninguna explicación. Está bien, calma, me encargaré de ello. No volveré a repetirlo. No te metas. ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasó? Todos se creen periodistas. Unas personas de urgencias han publicado videos de la zona de cuarentena. Qué pesadilla. Calma, me encargaré de eso. ¿Hola? Pobre señor. Estás mintiendo. Hijo. Dilo. Te escucho, dilo. ¡Abre la puerta! ¡Ahora! ¡Abre la puerta! ¡No está prohibido! ¡No puede, señor! ¡Déjame! 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 ¡Suéltame, mi esposa está dentro! ¡Déjame eso! ¡No, no, no, señor! ¡Meghmed! ¡Meghmed, no! ¿Qué le pasa? ¡Baje eso! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tranquilo! ¡Meghmed, no! ¡Señor, no nos haga usar la fuerza! ¡Basta! ¡No me importa lo que usted diga! ¡Voy a entrar! ¡Neghmed, alto! ¡Es muy peligroso! ¡No puede entrar aquí! Lo siento. Lo siento. Todo es mi culpa. No te culpes. Pero es mi culpa. Todo es por culpa de mi pereza. Que Dios me maldiga. Debía ser esa cuna. Tienes que cuidarte mucho ahora. Si me pasa algo malo... No. Debes cuidar de nuestro hijo. ¿Nuestro hijo, dices? ¿Es un niño, entonces? Perdóname por arruinarte la sorpresa. Sujal. Te amo tanto. Y yo a ti. Y yo a ti. Tú eres mi mundo. Y tú el mío. Todo estará bien. Ve a casa. Hazlo. Por nuestro hijo. Estoy bien. No te preocupes. Estamos bien. No te preocupes, vete. Acompáñame. No te preocupes, vete. 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 Hijo. ¡Cuidado! 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 ¡Ayúdeme! Se encuentra bien. Sí. Estoy bien. ¡Ayúdeme! Hola. Soy el Dr. Ali Befa. ¿Ali? ¿Doctor Tanju? ¿Por qué tienes el teléfono de mi donante? ¿Por qué? El Dr. Fermat le dio un tranquilizante. Está aquí. Está aquí en el área de cuarentena. Yo lo vi. Hay una cuarentena por un virus. ¿De dónde sacaste eso, Betul? ¿De qué virus hablas? Mira. Nos etiquetaron en las redes sociales. Están todos encerrados abajo. No puedo creerlo. Odiosa tecnología. Están compartiendo todo inconscientes. Enfermera, ¿por qué no me llevan con mi hermana? ¿Ella también está ahí? Cariño, Betul. Acabas de ser operada, ¿entiendes? Debes tener cuidado. Podemos hablar de... Enfermera, Selvi. Por favor, dime la verdad. ¿Mi hermana se contagió? Selvi, ¿qué está pasando? Ve a decirles que vigilen a la gente de abajo. ¿Qué pasó? Están compartiendo todo con sus teléfonos. Si siguen así, pronto estará lleno de periodistas. Está bien. Calma. Ya voy. Tranquila. Espera, Gulin. Dime. Dime la verdad, por favor. ¿Mi hermana está bien? Mi amor, no tengo la menor idea. ¿Quieres que pregunte? Iré a averiguar y te aviso, ¿de acuerdo? Ustedes no me están entendiendo. Ustedes tienen mamá y papás. Tienen amigos y sus parejas. Pero ese no es mi caso. Mi hermana es lo único que tengo. Apenas tengo ocho años. ¿Qué puedo hacer yo sola? Solo les pido una cosa. Una sola cosa y nada más, por favor. Quiero... ver que mi hermana está a salvo. Lo juro, me quedaré tranquila. No volveré a quejar, lo prometo. Pero quiero ver a mi hermana primero. Betul, escúchame. Aquí te prometo que haré todo lo posible para que veas a tu hermana. Confía en mí, ¿de acuerdo? Solo te pido una cosa, ¿de acuerdo? Te quedarás aquí. ¿Es posible? Tenemos un trato. Sí. Hospital Berjayat. Señorita Belis, no acostumbro a insistir en algo así, pero ya sabe cómo es Betul. Ni siquiera puedo mentirle, solo me tiene a mí. ¿Qué sugieres como solución? Creo que deberíamos decirle que su hermana está en cuarentena, pero con una prueba de que está bien. No sé, que la vea o algo así. No quisiera molestar al Dr. Adil con esto, está muy ocupado ahora. Esto es como el infierno, Selvi. Esto es lo que haremos. Iré a hablar con ella lo antes posible, ¿de acuerdo? Está bien. Belis, requisé los teléfonos de todos. No estaban muy contentos, pero no tuve opción. Revisemos las cámaras. Está bien, ya voy. Selvi, no puedo prometerte nada más. Tengo otras prioridades, lo siento mucho. Tranquilo, gracias. No puedo creer que esto pasara. Bueno, Belis, antes de abrir ese lugar debiste pensarlo mejor. ¿Perdón? Discúlpame, Belis. No quería mencionarlo, pero llenaste el hospital con mendigos y gente pobre. ¿Cómo sabemos que no fueron ellos los que trajeron esa enfermedad hasta aquí? Tienen una enfermedad diferente, Kibiljin. Ah, perdón, perdón, lo había olvidado. Como el dinero nos sobra, hicimos una entrada exclusiva para ellos. Ojalá lo hubiésemos construido, una puerta de oro. Si no te gusta, entonces puedes irte, Kibiljin. Ay, Belis. Belis, por favor, no es el momento. Exacto, ¿para qué me desgasto en explicarte? ¿Para qué? Doctor Adil, tenemos que hablar ahora. Tanju, no necesito más malas noticias. Lo siento, pero es urgente. Mi paciente con leucemia necesita una médula ósea ahora. Y su donante está en el área de cuarentena. ¿Qué está haciendo ahí? Señorita Belis, no tengo respuesta para eso ahora. Pero usted tiene mi solución, doctor Adil. Autoríceme a sacar el donante bajo control. Hágalo, por favor. ¿Qué? ¿Acaso perdiste la cabeza? Su sistema inmunológico se desplomó. Está a punto de morir. No, no puedo arriesgar todo el hospital por una persona. ¿Sabes cuántos pacientes tenemos? Es una locura. No tenemos autorización para entrar en el área de cuarentena. ¡Olvídalo! ¿Debo dejarlo morir entonces? ¿Eso dice? ¿Qué? No. Te digo que encuentres un nuevo donante. No hay opción, lo siento. Bravo. Bravo. Doctor Ali, le enviaron comida por si tiene hambre. ¿Y tostadas también las enviaron? Sí, por supuesto. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Todo es en vano. Antivirales, precauciones extra. Ali, no podemos detener el progreso sin importar lo que hagamos. Supongo que no podemos detener algunas cosas. ¿Una metáfora? ¿Es por nosotros? Veo que ahora sí me entiendes todo. No. No te entiendo en absoluto. No puedo respirar, viejo. ¿Cómo está mi saturación? No me mientas. Cálmate. ¿Estás bien? Te tratamos a tiempo. Los antivirales están funcionando. Ya lo verás. Saldrás corriendo de aquí. No cantes victoria. ¿Y si no funciona? Selena. Es suficiente. Escucha. O me dices la verdad o te vas. Hemos sido amigos por años. Dime si voy a morir. Trabajo en esto igual que tú. No me mientas. ¿Quieres llamar a tu madre? Tienes miedo, ¿verdad? Lo entiendo bien. Cuando era pequeño, les temía los truenos. Mamá solía cantarme. Y no me asustaba tanto. También podría servirte. Llámale. ¿Hola, mamá? ¿Hijo mío? ¿Te vas a aparecer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, mamá. Hola, mamá. ¿Hijo mío? Mamita. Escúchame bien. ¿Estás bien, cariño? ¿Qué te pasa? No estoy nada bien. Ahora están las noticias. No sé si lo viste, pero... ¿Qué? ¿Qué pasó? Hay una epidemia en el hospital. Me infecté. Estoy en cuarentena. Escúchame. Mi niño, no entiendo nada. Debo pedirte una cosa. Hijo mío, ya voy. No hay tiempo, mamá. Escúchame. Te escucho. Dime, amor. Perdona a mi hermano. Lo sé. Se equivocó, pero... No es un mal hombre. ¿Recuerdas? Que nos pidió perdón. Cuando lo visitamos, dijo que lo merecía. No lo perdonamos. Y fue un gran error. La vida es demasiado corta para eso. Lo liberarán pronto. Cuida de él, ¿de acuerdo? Ay, Zeli, mi pobre muchacho. No dejes que vuelva a la cárcel. Protégelo. Y él te protegerá a ti. Cuídense el uno al otro. Si muero, esa es mi voluntad. Te amo, mamá. Y yo a ti, hijo mío. No lo olvides. Zeli. Vaya. Me siento mejor. Gracias. Gracias. No lo creo. ¿El vino? Qué ironía. Cumple su promesa una vez y es en vano. Señor Eijan, no podemos esperar hasta que la cuarentena termine. Le encontré otro donante. ¿Qué tan compatible? Cinco de ocho. No, imposible. ¿Y si mi cuerpo lo rechaza? No puedo pasar por lo mismo. No puedo. Hemoptisis. Es un síntoma de neumonitis. Señora Eijan, los antibióticos no funcionan. Necesita la médula inmediatamente. O esta infección le matará. No en semanas, como cree, sino en unos días. Tenga. Doctor Tanju, llevo seis años luchando contra esto. Sobreviví cuatro quimios. Ni siquiera puedo contar las veces que fui admitido en un hospital. pero ahora usted me dice que mi papá cumplió su palabra por primera vez. Eso me basta. Estoy listo. Puedo morir tranquilo. Espere, usted no puede rendirse. He dicho que le encontré otro donante. Ay, Hanto, de día hay esperanza. ¿A qué costo? Esa esperanza puede hacerme sufrir otro infierno, doctor. O mi padre es mi donante. O usted no podrá tocarme. Doctor, me siento mal. Ayúdeme. Me duele mucho. ¿Por qué no me da un analgésico para calmarme? Por favor, espera tu turno. ¿Está bien? No está escuchando, doctor. Me duele mucho. El dolor me mata. Me muero. ¿No lo entiende? Sí, sí lo entiendo. Debe esperar. espere su turno. Demir. Póngase en la fila. Demir. 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 ¿Puede ponerse en la fila? ¿Qué pasa, Demir? No es nada, nada. Nada. ¿Tu padre está bajo cuarentena? Sí, así es. ¿Y qué hiciste? Nada, hablé con él. ¿Qué quería? Inspirar lástima. Mi amor, no entiendo si no me explicas. Cuéntame, ¿para qué vino? ¿Pasó algo? ¿Por qué está...? Está muriendo. ¿Perdón? Tiene cáncer pulmonar. Última etapa. No puede ser. No puede ser. Lo lamento. Es decir, jamás pensé eso. Lo lamento mucho, en serio. Pero yo no. ¿No lo lamentas? ¿Por qué tendría que hacerlo? Está mintiendo. Ay, no seas ridículo. ¿Qué clase de persona inventa algo así? Ese tipo de hombre. Ya te conté cómo es. No digas tonterías. Temer. Acelia, escucha. Ese hombre. Ese hombre. Es tú. Papá. Ese hombre. Mató todos los sentimientos que tenía por él hace muchos años atrás. Todos. Ya no queda nada. Ni admiración. Ni respeto. Ni el amor que sentía. Acelia, ese hombre no es... Doctor. Me muero de dolor. Solo un analgésico. ¿Acaso eres estúpido? ¿Ah? ¿Qué analgésico? ¿Crees que no lo sé, drogadicto? Seguridad. ¡Sáquenlo! ¡Fuera! Llévenselo. Llévenselo. ¡Déjame tranquilo! ¡Mentiroso! Estás gritando. ¿Estás loco? Odio a ese hombre, Acelia. A mi padre. A mi propio padre. ¿Entiendes? ¿Ah? Mi amor. Solo siento esto. Esto es lo que quedó dentro de mí. Solo siento esto, Acelia. Sé que es mi padre, pero lo odio. Y ahora también quiere quitarme eso. Él nunca me valoró. Y ahora se muere. Mi papá. Mi papá se está muriendo. ¡Está muriendo! Ay, mi amor. Cariño, debes hablar con él. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué le diga? Le dirás lo que hay en tu corazón. ¿De acuerdo, Demir? Si no lo haces, nunca serás capaz de perdonarte a ti mismo. No podrás seguir adelante, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Muévete. ¿Cómo está la saturación de oxígeno? De hecho... Está bien, ¿verdad, doctor? No ha bajado. Bien. ¿Por qué no queremos que comience a bajar? Empecemos con el óxido nítrico. De acuerdo, doctor. Solo continúa empeorando. La fiebre no ha bajado. Ali, ponte el traje. ¿Cómo dice? Estoy infectado. No. Ali, avísale a Nazli. Estás solo a partir de ahora. No, no. Ali, por favor, contrólate. Debes escucharme ahora. Hay docenas de pacientes arriba. Tú eres su doctor. No lo olvides nunca. Doctor Fermán. No pierdas la calma. Necesitamos organizarnos y necesito tu ayuda. Contrólate y atiende a los pacientes. Ali, tú puedes hacerlo. Confía en mí. Confía. Doctor Fermán. Anda, hazlo. No. No. ¡Que te vayas! ¡Vete! ¡Vete! ¿Qué pasa? ¿Se infectó también? ¿Ya encontró una cura? No todavía. Veamos el lado positivo. Reúne a mi madre y a mi hermano gracias a esto. Tal vez usted... Bien, activamos todos los sistemas de seguridad. Las ambulancias están listas en el frente, por si acaso. Doctor Adil. Dime. Ya encontré una solución. Ampliaremos la zona de cuarentena y haremos un lugar especial para el señor Aijan. Con permiso. Sígueme. Ven. ¿No te dije que encontraras otro donante? Eso fue lo que hice, pero el señor Aijan no quiere. Es la médula de su padre o no será nada. Dijiste que su sistema inmunológico no funciona. ¿Pondremos a un hombre que no tiene sistema inmunológico en la zona de cuarentena, Tanju? ¿Estás loco? Doctor Adil, no existe otro modo. Uno de los doctores tomará la médula y yo haré el trasplante. Sabes que eso viola el protocolo, ¿verdad? Lo sé y yo me hago responsable, ¿de acuerdo? Yo asumiré la responsabilidad del hecho. ¿Procedamos? Tanju, de verdad, admiro tu pasión, pero sabes perfectamente que algo así manchará el nombre del hospital. Lo siento. Es imposible. Dime. Ahora su corazón se detuvo. Uno, dos, tres. Lo subiré. Está bien. Uno, dos, tres. Ali es suficiente. Doctor, masajearemos el pecho de este... Unesh, Ali, es suficiente. Doctor, deberíamos masajear... Unesh, hemos pasado por esto muchas veces. Lo sabes, no volverá. Lo lamento de corazón. es unido. Lo lamento... es unido. ¿Dónde está Nazli? Ali, ¿no se lo dijiste? Señor, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo decirle? ¿Cómo le digo algo así? Ali. No, 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 no lo acepto. No puede morir. No lo acepto. No puede morir. No lo acepto. No lo acepto. Betul, yo soy quien dirige este hospital. Por eso estoy contigo ahora, porque necesitas calmarte. Todo está bajo control, ¿sí? Te lo prometo. ¿Puedes confiar en mi palabra? No me malinterprete, pero ¿debo creerle a mi corazón o al suyo? Sí, está bien. Tu hermana está en cuarentena. ¿Qué? Pero no porque esté enferma, sino porque ha ido a ver a Ali. ¿Ali también está allá? Fermán también, pero todos están bien, no te preocupes. Todo está bajo control, ¿sí? Ahora están cuidando muy bien de tu hermana. Escucha, incluso podemos llamarla por teléfono, si quieres. No, probablemente mentirá. Necesito verla, señorita Belis. Por favor, escúcheme. Necesito ver a mi hermana. Por favor, una vez, una vez y ya no molesto. Se lo ruego, por favor. Por favor. Bien, supongo que ahora veo por qué la gente no puede decirte que no. Llamaré a Fermán, ¿de acuerdo? Le preguntaré. Tranquila. Revisaré esto. Hola, amor, ¿estás disponible? Sí. ¿Qué pasa, Belis? Yo quería... ¿Pasó algo? ¿Te escuchas preocupado? No es lo habitual. Está bien. Te preguntaré una cosa. Betul quiere ver a su hermana. Ella causó una escena aquí. Si la llevo allá, ¿podrías mostrarnos a su hermana por el vidrio? Así podré verte. Belis, la situación aquí es un desastre. Puedes llevarte a Betul si quieres, pero no creo que puedas verme. No puedo verte ni siquiera un segundo. Haré lo que pueda. De acuerdo. ¿Belis? Sí, dime. Te amo, mi amor. Y yo a ti, amor. Te amo, mi amor. Te estaba buscando. Tenías razón en todo, Ali. Sé que no es el momento adecuado, pero supe lo de Selene. Y debes saber lo que yo siento, Ali. Tengo mucho miedo de ponerte triste. Miedo de herirte. Tengo miedo de no hacerlo bien. Pero cuando te veo a los ojos, algo en mi interior me dice que... El doctor Ferman está infectado. El doctor Ferman se contagió. Música ¿Esto es una broma? ¿Nos están tomando el pelo? ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Mi nivel de azúcar está mal! ¿Y estás descansando? Ya le di insulina. ¡No es suficiente! ¡Está loco! ¡Le estoy hablando! ¡Ya estamos jodados! ¡Nos contagiarán a todos! ¿Qué clase de médico es? ¡Doctor! No puedo creerlo. Es el peor del hospital. ¡Doctor! ¡Deben entender! ¡Atención! ¡Sí! ¡Señores diosas, nadie puede salir de la zona de cuarentena! ¡Nos médicos son los mejores y están haciendo todo lo posible para controlar esto! ¡Espera, niña! ¡Espera! ¡Maldita sea! ¡Qué demonios! ¡Cubra! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Maldita sea! ¡Cálmese, señor! ¿Cómo me pide eso? ¡Moriré aquí! ¡Cálmese, por favor! ¡Se lo ruego, cálmese! ¡Voy a morir! ¡Vamos, vamos! ¡Moriré aquí! ¡Me convirtió! ¡Cálmese! ¿Cómo me pide eso? Señor, mantenga la calma. Ya no tenemos tiempo. Se acabó. ¿Qué hacemos? Hay una fuga. Hay que operarla inmediatamente. ¿Cómo la operaremos aquí? Improvisaremos. Es verdad. Nasli. Doctor. Escúchame. Doctor. Kubra no se encuentra bien. Tienes que ir a tratarla de inmediato. Si continúa de esa forma... Doctor. Nasli. Quiero que, por favor, estés tranquila. Contrólate, ¿de acuerdo? Por favor, escúchame. Sí. Te encargarás de urgencias. Confío en ti en esto. Ali no puede estar bajo presión. Solo tú eres la única que puede hacerlo. Pero yo... Yo tampoco puedo hacerlo. ¡Debes hacerlo! Mírame. Olvida que estoy enfermo. ¿Está bien? Entrarás en ese lugar y vas a revisar a Kubra. Si la medicina no funciona, encontrarás otra manera de curarla. ¿Cómo? Hay una niñita ahí arriba. Está enferma. Y no tiene a nadie más que a su hermana en este miserable mundo. Entiende. Ella está sola ahí dentro, Nasli. Nada le puede pasar a la hermana de esa niña. Porque Betul no puede vivir sin su hermana. Déjame. Vete. Vete. Yo no puedo vivir sin usted. Doctor, ¿debo decirle esto? En caso de que no vuelva a verlo, debes saberlo. Lo admiro con mi alma. Nunca me ha importado que me regañe o que se enoje conmigo. Porque después siempre me sonríe. Porque después siempre me sonríe. Lo considero el hombre más especial del mundo. No solo fue mi profesor, sino también un gran amigo. Después de conocerlo yo, nunca tuve miedo. Siempre sentí que podía contar con usted si algo me pasaba. Doctor, nunca se lo dije, pero es la persona de mi mayor confianza. No sigas con esto. ¿De acuerdo? Estaba enamorada de usted. Estaba tan enamorada de usted. Por favor, dígame que esto es una pesadilla. Por favor, solo dígamelo. ¿Qué voy a hacer sin usted? ¿Qué voy a hacer? Mírame. Si lo que acabas de decir es verdad. Si acaso sentiste alguna vez algo por mí y queda, aunque sea una pizca, escúchame. Contrólate. Y ve a salvar a Kubra. Por favor. Vete. ¡Nasli! Ve. Por favor. Vete. Vete. ¿Qué pasa? ¿Mi hermana? ¿Dónde está mi hermana? Los llamaré ahora. ¿De acuerdo? No te preocupes. Ten paciencia. Cámaras de presión negativa. ¿Mi amor? Estamos aquí con Betul. ¿Puedes decirles que nos enseñen un segundo a su hermana? Ah, Belis, ahora eso no es posible. ¿Por qué? Porque Kubra no se siente del todo bien. ¿Y Kubra? ¿Mi hermana está durmiendo? ¿Puedo verla entonces? No me moveré de aquí hasta que vea a mi hermana despierta. Despierta. Doctor. Doctor. Tenemos que operar a Kubra ahora. La operaremos aquí. Yo te guiaré a la cirugía. Rápido. ¿Qué? Ali, confía en mí. Ya es lo que te digo. ¡Deprisa! ¡Muévete ya! La operaremos aquí. Prepara todo, Belis. Tenemos que operar a Kubra. Fermán, no seas ridículo. No puedes operarla ahí. Belis, no tenemos otra opción. Algo está pasando y no me lo dicen, ¿verdad? Algo malo le pasó a mi hermana y no me lo dicen. Yo sé que algo malo pasó. Mi hermana está bien. Ella estará aquí pronto. ¿Verdad, señorita Belis? Fermán, por favor, ven aquí un momento. Betul sabe que algo anda mal. No puedo, Belis. ¿Por qué? Porque necesito operarla inmediatamente. Vengan, vengan, vengan. Esa luz no es suficiente. Más, más. Traigan más luz. Mucha más. Date prisa. ¡Corre! ¡Corre! Fermán, es solo por un minuto. Nada más te lo suplico. Por favor, ven. Cariño, no puedo ir. Lo siento mucho. De verdad lo lamento. ¿Fermán? ¿Ferm? ¿Qué pasó? Algo pasó y no me lo dicen. Cuidado, se va a cortar. Lo siento en mi corazón. Déjenme ver a mi hermana, por favor. Rápido. En el medio. En el medio. En el medio. Ahí está bien. Perfecto. Está bien. Listo. Quiero a mi hermana. Quiero a mi hermana. Cariño, cariño, quédate tranquilo. Quédate quieta, por favor. Si se corta la intravenosa, tendremos que ponerte una nueva. Betul. Betul, ¿puedes calmarte? Betul, te vas a lastimar. Selvia, ayúdame. Betul, mantén la calma o te daré un tranquilizante. ¿Quédate quieta, por favor? Quédate quieta, por favor. Betul, ¿puedes calmarte? Traigan a Kubra aquí. ¿Puedes? ¿Puedes mirarme? Acércate más Más cerca ¿Podría pedirte un favor, Ali? ¿Fotos? Tú puedes decirle a mi hermanita cuánto la amo Sé que Vélez cuidará muy bien de ella Pero tú podrías visitarla a veces, Ali Llévala rompecabezas Le gustan los de animales El fin de semana Es día de familia Todos estarán ahí No lo dejes sin un hermano, ¿oíste? Ve a verla por mí Ali Ali ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Me quedaré sin otro hermano Ya perdí un hermano una vez Perderé otro más Nadie piensa en mí, ¿verdad? Ali ¡No! ¿Por qué no tuvo cuidado? ¿Por qué se contagió? No puede morir No puede morir No puede No puede No puede Hermano Hermano No me No me No me Dejes otra vez Hermano Hermano No mueras No mueras No te vayas No te vayas Por favor, perdóname Hermano Hermano Lo siento mucho De corazón Lo siento mucho, hermano No me Hermano Calma Contrólate, Eli ¿Me escuchaste? Contrólate Tres, dos, uno Con calma Tengan cuidado, despacio Comiencen Empecemos ¡Hermano! ¡Cálmate, Catullo! ¡Hermano! ¡Por favor! ¿Cómo va a estar bien? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Está bien, cálmate, cálmate ¿Qué diablos? ¡Hermano! Están operando la hermana de Betul adentro ¿Adentro? ¿Pero no tienen los equipos necesarios? Lo sé, doctor Calma, Betul, calma Guardia, venga aquí Sí, diga, señor Envía a una enfermera de allá Sí, claro Cálmate Cálmate ¡Quiero a mi hermana! Tranquila, cariño Tranquila, todo va a estar bien Betul, por favor Te harás daño Betul Está bien, Selvi Déjala ¡Pero a mi hermana! Me encargaré ¡Hermana! ¡Mírame! ¡Hermana! ¡Mírame! Cálmate Sabes quién soy, ¿verdad? Soy el médico en jefe de este hospital Ahora conseguiré la información sobre tu hermana Y luego te informaré Pero te quedarás aquí, tranquila Hasta entonces O te daré un tranquilizante Y te enviaré a tu habitación ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¡Escúchenme! ¡Todos vuelvan a sus asientos ahora! ¡Tenemos que controlar esto juntos o se descontrolará! ¡Y muchos de ustedes perderán la vida! ¡Elijan! La paciente Kubra está bien Tiene una fuga anastomótica No se puede prevenir con medicamentos Está siendo operada ahora Fermán la está operando, ¿verdad? El doctor Fermán está infectado Lo lamento Tu hermana se pondrá bien Ahora tienes que cuidarte Está bien Nosotros esperaremos aquí ¿De acuerdo, cariño? Más Alright Tiene una fuga anastomótica No te voy a hacer ¡Verdad! Yo no te voy a понял Tên AC Trabajo Nasli, la sutura de anastomosis en el medio. Intenta ver la fuga. ¿Cómo están sus signos vitales? Dime, ¿cómo está? Estable, doctor. Encontré la fuga. Es demasiado pequeña. Dale. Límpiala bien y cósela. Necesito un médico. Un paciente perdió la conciencia. Es urgente. El intestino se saldrá si lo descuido. ¡Kali! ¡Corre! ¡Corre! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Abran el espacio! ¡Así podrá respirar! ¡Oh, se está pasando! ¡No! ¡Alguien ayuda a este hombre! ¡Hagan algo, por favor! ¡Ayúdenlo! ¿Van a dejarlo así? Nadie va a hacer algo. ¡Muévanse, por favor! ¡Soy médico! ¡Muévanse! ¡Muévanse a un lado! ¿Ali, eres tú? Ali. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué le está pasando? ¡Tiene un choque hipoglucemico! ¡Dextrosa el 5%! ¡Ahora, muévase! Ali. Ali, ¿te encuentras bien? ¿Docura, Ali? ¿Ali? Ali, ¿estás bien, hijo? ¡Muchacho! 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 Señor, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? La situación se salió de control. ¡Mi padre está adentro! ¡Sí, no sé! ¡Ali, ayuda a mi padre! ¡Ali! Señor, mi padre está enfermo. ¡Está muy enfermo! ¡Se va a morir! ¡Se morirá! ¡Demir! 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 ¡Mi padre está ahí! ¡Demir! ¡Demir! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Cálmate! Está bien, lo haré. ¡El inhalador! ¡Está en su bolsillo! Doctor, ¿qué dijo la enfermera? ¿Cómo está Kubra? ¿Ferman ha dicho algo al respecto? Doctor. 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 ¡Ven conmigo! ¡Ali! ¡Ali, mírame, por favor! ¡No me escucha! ¡El inhalador está en su bolsillo! ¡Belis! ¡Ali, en su bolsillo! Belis, durante mi carrera, informé a demasiada gente. Realmente no sé cómo decir esto. Doctor. Belis. ¡Ferman se contagió el virus! ¡Cuidado, Belis! ¡Tranquila, tranquila! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Cálmate! Todo estará bien. Respira hondo. ¡Cálmate! Belis, mírame, estoy aquí. ¿De acuerdo? Estoy aquí. No te preocupes. Encontraremos una solución. No dejes que el miedo te controle. ¿Está bien? Eso es, Belis. ¡Cálmate! ¡Belis! ¡Belis, Belis! ¡Alto, Belis! ¡Entraré! ¡Señorita! ¡Señorita Belis! ¡Cálmese! ¡Cálmese, por favor! ¡Ferman! ¡Déjeme ir! ¡Ferman está ahí adentro! ¡Déjeme! ¡Cálmate, cálmate, Belis! ¡Ven! ¡Suéltame! ¡Basta, quiero ir con él! ¡Escúchame, por favor! ¡Ferman, Ferman! ¡Señorita Belis! ¡Cálmese, por favor! ¡Suéltame, suéltame! Escúchame, por favor. Escúchame. Mira. Mira a toda esta gente. ¿Lo ves? Todos nos necesitan ahora. No puedes dejarte llevar. Eres la gerenta de este hospital. ¿De acuerdo? Por favor, por favor. Mantén el control. ¿Sí? Doctor, dígame qué hago ahora. Doctor, ¿qué hago ahora? Doctor, ¿qué hago ahora? ¡No lo soporto! Doctor, no puedo. Doctor, no puedo vivir sin Ferman. Por favor. Tranquila. Doctor, por favor. Doctor, ¿qué hago ahora? Doctor, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Me quiero morir sin Ferman. ¿Cuál es la situación? Debí marcar la línea de la arteria inferior. Hay demasiada sangre. No puedo ver. ¿Limpieza? Debes sentirla con la mano. ¿Está bien? Puedo sentirla. Perfecto. Ahora... debes detener... la fuga con tu dedo. ¡Listo! ¿Y ahora? ¿Doctor?